Aquí es donde el concepto de scalping surge en nuestra conversación. Scalping, por falta de una mejor frase, es una toma de ganancia después de un empuje, donde no tomas todo en un empuje, incluso en un ambiente de mercado como el de agosto, pero sí puedes alivianar tu posición después de un empuje. Bien, aquí tienes falta de seguimiento. Exacto. Eso es lo principal que quiero que entiendan. Tienes falta de seguimiento. Ahora, vamos a definir la falta de seguimiento o no seguimiento. Vamos a definirla. La falta de seguimiento o no seguimiento es esto. Boom y boom. Eso es. Eso es todo. Esa es la falta de seguimiento. Y boom, boom, boom o algo así. Entonces, la falta de seguimiento, si tuviera que darle un nombre, si tuviera que definirla, es un ambiente del mercado de dos empujes, incluyendo tu evento inicial. Ahora, piensen en esto. Un mercado en el que solo presenta dos empujes, no solo después de entrar, sino incluyendo tu evento inicial. Entonces, de cierta manera, dependiendo de cómo lo veas, si tú incluyes esto como tu entrada inicial, entonces este es un ambiente del mercado de un empuje. Si incluyes todos los empujes, incluyendo tu evento de compra, es un ambiente del mercado de dos empujes. Todo lo que estoy diciendo es que esto ocurre con mayor frecuencia. Dos empujes. Vamos a buscar algunos ejemplos de ello. Algunos de ustedes ya los están señalando. Entonces, vamos a revisar los distintos tipos de empujes. Entonces, puedes tener dos empujes de esta manera. Puedes tener dos empujes así. Entonces, recuerden, un empuje algunas veces puede ser Múltiples barras pequeñas unidas entre sí. Ellas crean un solo impulso. El segundo impulso en este caso. Por favor, entiendan esto. No caigan en la trampa de definir un empuje como una sola barra, porque no siempre lo es. Múltiples barras pequeñas pueden conformar también un empuje. ¿Ok? Esa es otra versión. Y otra versión es PayPal, como lo vemos aquí. ¿Lo ven? Puedes tener un movimiento de una sola barra que sea tan grande que puedes considerarlo dos barras. Y luego, retrocede. Se cae. Entonces, tienes en este caso este tipo de dos empujes. Entonces, piensen en esto. Cualquier cosa que sea realmente grande, tiene mayores probabilidades de continuar. Porque eso grande es más como dos impulsos. En este caso, no va a tener continuación. Recuerden lo que expliqué. Muchos traders no tienen la autoridad para continuar después de comprometerse con esto. Entonces, los operadores del mercado, los jugadores del mercado experimentados, que han estado a través de muchos agostos y conocen esto, ellos se convierten, yo supongo que debería decir scalpers. Se vuelven tomadores de ganancias más tempranos, lo que de hecho exaspera todo el ambiente del mercado. Ellos no están buscando movimientos grandes. En agosto también tenemos días en los que se crean días de tendencia. De tendencia de todo el día. Por supuesto que eso es posible. Pero estamos hablando de lo que ocurre en la mayoría de aperturas, especialmente en las aperturas. ¿Bien? Ok. Entonces, no olviden, son estos tres. Tal vez hay un cuarto. En este momento no lo recuerdo. Pero principalmente hay estos tres tipos de dos impulsos. Y eso es lo que lo hace difícil. Entonces, si tú hubieras entrado en esta jugada, si hubieras entrado en esta jugada, aquí, o algunos de ustedes incluso aquí, ¿no? Ahora, esto ha sido su experiencia últimamente. Han estado experimentando esto en donde entran a una buena jugada, están en una buena posición. Y tal vez tienes un poco de continuación y luego, boom, eres aplastado con una reversa. Esta ha sido su experiencia. Tengo curiosidad. Entonces, vamos a cubrir algunos de los ejemplos que se presentaron hoy. Podemos tomar el índice y les mostraré lo que están experimentando la mayoría de cosas. Aquí tienes una barra decente de ignición a partir de la 200. La 200 no está tan plana, entonces eso significa algo. Eso es algo que es importante considerar. Pero, de cualquier forma, aquí está todo esto, probablemente puedes definirlo como dos empujes. ¿Bien? Y es una locura porque entras en esta barra y tienes esta pequeña cantidad y luego eres aplastado. Y ahora, incluso, hay una gran reversa hacia la otra dirección porque no hay ningún compromiso en el mercado. No hay continuación. No hay continuación de las cosas muy a menudo. ¿Bien? Que si puedo elaborar como un empuje, no es una barra. Déjame buscar un ejemplo para ver si puedo mostrártelo. Quiero mostrártelo en un ejemplo para que sea mucho más claro para ti. Ok, sí, ese es uno. Pero déjame buscar aquí otro. Mírense hoy. Y, boom. Tienes estos pap, pap, y luego eso es todo. Pap, pap, y luego eso es todo. Ese es un escenario. También estábamos viendo... Creo que fue mencionado Starbucks también. Mira, aquí también. Pap, pap, y eso es todo. ¿Bien? 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 Y eso es lo que hace un mercado difícil. ¿Bien? Pap, pap, y está listo. ¿Bien? Alguien estaba mencionando XOM. Sí, tienes esta buena jugada y no va a ningún lugar. Bien. Y luego, creo que los bancos, creo que los bancos también estaban presentando este mismo escenario. Acabamos de ver C, pap, pap, mira JPM. Pap, pap, y listo. Algunos de ustedes estaban mencionando MS. Lo mismo, la misma cosa. Creo que Square también hizo lo mismo. No es que esto sea una grandiosa jugada, pero... Mira, aquí se presentó un primer evento y luego un pequeño empuje y fuera. Por supuesto, siempre habrán excepciones. Entonces, esto se vuelve en un ambiente del mercado en el que tienes que ser bastante quisquilloso para elegir las acciones. Incluso esta que está en la zona de trampa, puedes ver el mismo efecto. Verde, verde, y listo. No hay más. ¿Lo ves? eBay es una en la que... Alguien estaba diciendo que quería que cubriera un empuje, que es un empuje que no está conformado por una sola barra. Mira, esto es un empuje que no está conformado por una sola barra. Piensa de esto de manera vertical. Haz de este movimiento un solo movimiento vertical. Eso es a lo que me refiero. El empuje se puede ver así, o el segundo empuje se puede ver así, en una sola barra o en múltiples barras. Puede ser de una sola barra o puede ser un pequeño deslizamiento conformado por múltiples barras que tienen el mismo efecto. ¿Bien? ¿Entendiste esto? Let's fix it. ¿Entendiste esto? Sí, es como esos pequeños pasos hacia arriba que conforman o crean la distancia de un empuje completo. Cada barra individual no es suficiente para contar como un empuje, pero cuando tú las unes entre sí, tienes el segundo empuje, justo ahí. ¿Ok? Y aquí no tienes mucho más después de esto y está lista. ¿Bien? Bien, alguien pregunta que con los bancos hubo buenos movimientos hacia el lado bajista. Sí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si fuiste en largo aquí. Si estuvieras en largo aquí, y normalmente esto sería un buen largo, ¿no? Tienes un solo empuje. Ahora, ¿podrías hacer un stop and reverse y salir de esto aquí? Sí, sí, claro que sí, un stop y reversa, pero eso es un tema diferente. Yo quiero que ustedes sean conscientes de lo que van a ver en un ambiente del mercado como el de agosto, como normalmente se presenta todos los agostos. Yo creo que esto es importante de entender porque tú debes ser capaz de determinar, incluso a través del año, cuando el mercado entra en un ambiente de estos parecido al de agosto. Esto puede ocurrir durante distintos momentos del año también, en donde tú te das cuenta que no estás teniendo más de un empuje después de tu entrada. Estadísticamente, no estoy teniendo más de un empuje o mucho más de un empuje después del evento inicial. Eso es sobre lo que necesitas mantener tu dedo en el pulso. Tienes un impulso o un poco más y ¡bong! Y debes ser capaz de identificar cuándo estás en ese tipo de ambiente del mercado, porque tu estrategia debe cambiar. Entonces, tú debes ser un tomador de ganancias mucho más rápido, mucho más veloz en este tipo de ambiente del mercado. Aquí es donde el concepto de scalping entra al lugar. Cuando scalping, por falta de una mejor frase, scalping es un ambiente del mercado en el que tú tomas ganancias en un solo empuje, donde no tomas todo, incluso en un ambiente del mercado como agosto, no tomas todo. Pero sí puedes alivianar una parte de tu posición después de un solo empuje. Y sí, puedes alivianar inmediatamente tu posición después de un solo empuje, en vez de alivianar tu posición después de dos o tres empujes y mover a break-even. Entonces, tú entras aquí, alivianas tu posición después de un solo empuje y mueves tu stop a break-even. Y por lo menos capturaste un poco de cambio, un poco de ganancia. Entonces, hagámoslo así. Digamos que entraste con dos lotes, ubicas tu stop aquí en el evento, luego tomas ganancias aquí arriba y ajustas tu stop a break-even. De manera que no pierdes, si sales por stop-out en break-even, tú tienes aún así una pequeña ganancia, una pequeña rentabilidad en este tipo de jugadas. Díganme si entendieron esto. Cuando estás en estos ambientes del mercado, tú puede que vayas a la toma de ganancias de un solo empuje. Y para los propósitos de entrenamiento, eso es lo que yo llamo un ambiente del mercado de scalpers. Un ambiente del mercado de scalpers es un ambiente del mercado en el que se presenta principalmente seguimiento de un solo empuje. Lo otro que puedes hacer es lo que Derek estaba nombrando. Disminuye tu tamaño de entrada inicial. Ahora, si vas a hacer esto, Si vas a hacer una estrategia de un solo lote, no puedes dividir este lote. Entonces, si vas a aplicar la estrategia de un solo lote, entonces no deberías tomar ganancias de un solo lote después del impulso. Entonces, si digamos que aquí entras con un solo lote, tu stop está aquí en el evento. Una vez llegas al primer empuje, ajustas tu stop at break-even, pero no tomas ganancias aquí. No tomas la ganancia porque entraste solo con un solo lote. Entonces, tú divides el bebé si tuvieras dos lotes y sales por stop out de un solo lote. Entonces, pero si solo tienes un solo lote, debes dejarlo a stop out. Si tienes dos, entonces puedes tomar una ganancia de un lote en el primer empuje y dejar el otro para stop out. Para que siempre tengas uno que salga por stop out. Ese es el punto. Ahora, la razón de esto es que estadísticamente, estadísticamente, con este único lote, este stop out y break-even, si entras con un lote y tomas el primer empuje aquí, subes tu stop out break-even, esto te lleva a muchas ganancias de no ganas, no pierdes, no ganas, no pierdes, no ganas, no pierdes. Pero cuando ocurre la ganancia, ¡boom! Estás en la cima. ¿Lo ves? Entonces, tú no quieres perderte aquellos que continúan. Tú quieres neutralizar aquellos que no continúan, pero no quieres limitar a aquellos que van a continuar. Sería un error si tú eres, si estás aplicando la técnica de entrar con un solo lote y tomar acá ganancias, eso sería un error. De cierta manera, eso es peligroso porque te convierte en un trader scalper exclusivamente y luego estarás acabado desde ese punto en adelante. Nunca serás capaz de entrar con dos o tres lotes después porque esto se mete en tu ADN de trader, en tu sangre. No es algo bueno. Entonces, un lote, no tomas ganancias después del primer empuje. Solo ajustas el stop out break-even después de ese primer empuje. Con dos lotes, sí puedes hacerlo de otra manera, dividir el bebé a la mitad. Un lote en toma de ganancias, el otro a break-even.